Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de noticias LPG desde la sala de redacción de la Frensa de África. Estas son las noticias más importantes de este jueves. Comenzamos. Bienvenidos. El grupo parlamentario del FMLN realizó este jueves 22 de abril una evaluación de su trabajo en el periodo 2018-2021. La jefa de fracción, Nidia Díaz, extendió un agradecimiento asegurando que nunca fueron sujetos de sobornos, chantajes ni de ningún ilícito durante su gestión. Finalizando este periodo legislativo, nos vamos con la cabeza en alto, con honestidad y sin chantajes, con transparencia y rendición de cuentas. Hoy y siempre, las demandas de la población serán nuestras prioridades y nuestra razón y el motivo de nuestra labor permanente. Cuenten ustedes también con nosotros en cualquier trinchera que nos podamos desentendiar. Como dicen, no fuimos sujetos de sobornos ni chantajes ni ningún ilícito que se nos pueda sacar. Nos vamos con las manos lindas. Díaz aseguró que como partido presentaron y apoyaron diferentes iniciativas de ley, como la ampliación de la protección social universal, el derecho a la salud, al agua, la alimentación, ambiente sano, educación, mejores pensiones y salarios, así como la legalización de terrenos a familias. A la misma vez, lamentaron y criticaron que muchas de estas fueron vetadas por el presidente Nayib Bukele. El gobierno salvadoreño lanzó este jueves la Comisión Nacional de Incendios, la cual será la encargada de implementar acciones para prevenir incendios y a la vez trabajar acciones legales contra las personas que dañen los recursos naturales. Las autoridades del gobierno enfatizaron que desde ahora serán rigurosos en el castigo para quienes sigan provocando incendios, ya que según datos obtenidos, el 99% de los incendios son provocados por el ser humano. Agregaron que esta comisión trabajará de la mano con las municipalidades y comisiones locales. Según un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Migración, las personas retornadas a El Salvador se ven afectadas por diversos factores como la revictimización, la discriminación de la familia o la comunidad, la desorientación cultural, las dificultades para encontrar un empleo, la estigmatización, el duelo y la condición psicosocial por retorno. El mismo estudio determinó que la reiteración de una persona retornada puede considerarse sostenible cuando logra independencia económica, estabilidad social, intracomunitaria y bienestar psicosocial que les permitan lidiar con factores que propician la migración o la re-migración. Y la empresa responsable de administrar la energía eléctrica en las playas de la Libertad realizó las pruebas de los postes traslúcidos que instaló en la playa El Tunco como parte de los preparativos para el desarrollo del Sub City, El Salvador y Sour Surfing Games 2021, los cuales se realizarán del 29 de mayo al 6 de julio. Los postes LED han sido instalados en las vías de acceso y en las calles de dicho atractivo turístico. Esta es por el momento la única playa que cuenta con esta tecnología y con la cual se busca brindar una visión más innovadora para el desarrollo de dicho evento. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que es importante que usted acate todas las recomendaciones pertinentes. Regreso mañana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!